Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Leo, o desde el día en que tú hagas conexión energética con esta lectura. Leo, te recuerdo que en el otro canal tenemos el video nuevo de la temporada de marzo, que es la temporada del flujo de Pisces, de los cambios de Pisces, para que aprovechemos súper bien esta energía del mes de marzo. Así como ayer, Leo, tuvimos luna llena en Virgo, ayer 7 de marzo, entonces yo creo que mañana 9 de marzo estaré subiendo el video de lo que activó esta luna llena en Virgo. Es un proceso, no es que el mero día de la luna llena sucedan todos estos cambios. Se va a ir extendiendo esta energía de luna llena en Virgo con la energía del mes de marzo de Pisces, para fluir en inteligencia, conocimiento, practicidad, objetividad, como son las cosas. Con Virgo, en una luna llena, las cosas son directas, no hay que darle la vuelta tanto a la realidad tal como se muestra, simplemente se acepta, se crea, se entiende, se reflexiona, se transforma todo. Pero bueno, ya de eso hablaremos mañana, que suba el video. Aquí debajo te dejo el link, Leo, así como en Instagram y Facebook. Ya saben que tienen las canalizaciones especiales de todos los signos del mes de marzo. ¿Y qué más, Leo? Pues tu lectura de todo el año 2023. Aquí debajo, igual, en comentarios, te dejo ese link. Vamos a comenzar, Leo, con tu energía. 10 de copas. Reina de oros. ¡As de copas! ¡Guau! De verdad que no es por nada, pero creo que desde enero no tengo un as de copas en las lecturas. Es en serio. Pero bueno, esto ya nos está hablando claramente del flujo de Pisces, de las emociones de Pisces. ¿Y por qué digo de las emociones de Pisces? Porque aquí muchas cosas en este mes nos están haciendo sentir emociones en una vibración muy alta, muy baja, positivo, negativo, expansión, reducción de energía. Y lo que está pasando aquí, Leo, es que ya nos estamos centrando en lo que es importante en este momento. Aquí con la reina de oros y el 10 de copas estamos entendiendo que la vibración, que la luz, que la energía va a fluir en armonía desde nosotros hacia los demás. No se trata de estar esperando a que las demás personas brillen para nosotros, porque no todo mundo va a estar en el mismo canal, en la misma vibración, en la misma energía. Pero no por eso, Leo, se trata de obligar a los demás o tratar de ir en contra de la corriente y simplemente aprovechar los cambios que te están haciendo fluir en ti mismo, en ti mismo. Ahora, Leo, con el 10 de copas y este 10 de copas llegando, personas que te ven con una energía brillante, con una energía muy energía de madre tierra que genera equilibrio, amor, una vibración honesta, sólida, algo que abraza. Y muchas personas te están viendo así, Leo, y puede, Leo, que en este mes siga incrementando este flujo magnético, esta atracción hacia tu energía, hacia tu vida de personas que de pronto quieren fluir contigo. Pero, de alguna forma, Leo, si te dicen, equilibra todo esto, porque la reina de oros nos dice que tienes ahorita cosas muy objetivas, muy claras que sacar adelante, que hacer. Pero, claro que vas a tener el apoyo, es como decir, bueno, equilibra tus días, Leo, momentos de flujo de armonía en el que transmitas tu vibración, tu amor hacia las personas, momentos en donde te centres completamente en ti, momentos en donde también atiendas, claro, preocupaciones, ciertos conflictos, problemas que van surgiendo. Porque en este flujo de piscis, te recuerdo, es la sensación de que todo mundo se ahoga, lo he dicho en todas las lecturas y lo voy a seguir diciendo. Y de pronto va a haber personas que dicen, ok, me dejo ir en el cambio, y es ahí donde me permito fluir. Y seguramente tienes una misión importante, algo que compartir esas personas que se están atreviendo a fluir emocionalmente diferente. Pero algunas otras personas van a decir, hoy me ahogo, ¿de quién me agarro? ¿De dónde me agarro? ¿De qué actitud, comportamiento negativo me agarro para no ahogarme? Me aferro a la misma estructura. Es ahí, Leo, donde te dicen, simplemente, cuando notes estas vibraciones en los demás, solo dales la vuelta, acepta su realidad, su karma, pero no por aceptar quiere decir que tengas que aguantarlo, solo libérate, desconectate, o si tienes la vibración suficiente para poder transmitir algo importante, un sentido, un cambio a esa persona adelante. Ahora, Leo, va a haber una fuerte valoración de varias personas, incluso podría ser solamente una, pero muy fuerte, sobre tu entrega, tu compromiso hacia un proceso, hacia un proyecto, Leo. Hacia la creación de algo, algo que ya se viene desarrollando desde tu interior y se empieza a materializar físicamente. Y esto tiene que ver mucho con tu compartir. De hecho, la reina de oros, ya que empieza a ganar confianza emocionalmente, porque aquí hay unas emociones súper fluidas, y empieza a ver lo valioso que tiene en sus manos. Y lo que tiene en sus manos, sí, no lo tomes solo como materia física, no me estoy refiriendo solo a eso, sino lo que puedes crear y lo que puedes empezar a moldear a partir de ahora. Bueno, vamos a revisar un poquito más. Tal vez si hay alguna advertencia, o alguna señal, o algo que aprovechar en estas situaciones, Leo, comenzaré con el 10 de copas, el núcleo familiar, eres el fuego en este momento, el fuego emocional, Leo. Mira, te estoy diciendo, eres el fuego emocional, Leo, y me sale tu carta. Sí, Leo, estás ya abrazando tu fuerza, cada vez con más maestría, con más conciencia, el poder que tienes, que obviamente ese poder a verse, pues se nos escapa de las manos, y te dicen, hay que usar la fuerza con sensibilidad. 10 de copas y tu propia carta es que esa vibración no vaya a hacer que tu fuerza destruya cosas importantes. Sí, que de pronto, si vas a hacer un gran cambio, o vas a tomar la dirección, el liderazgo, el compromiso muy a lo grande, algo muy complejo que esté a tu nivel, que sea sensible con los demás. Así como la visión de cómo afectaría esto a más partes, a más personas, o a los amigos, compañeros del trabajo, familia. Pero claro, no confundamos que de pronto, que tú quieras hacer un cambio que es beneficioso para todos, pero de pronto la afección es una negatividad para otros. Que de pronto tú dices, sí, yo con fuerza manifiesto este cambio, hago este cambio en mis proyectos, en mis estudios, en mis avances, pero de pronto ahí se manifiesta quién no le gusta el cambio, quién no le gusta verte tan fuerte. Pero eso es normal, Leo, eso es del día a día. De hecho, aquí se va a ver muy presente, es como si tú fueras el centro de energía de un montón de cosas, Leo. Pero para algunos es, guau, me lleno de la luz de Leo, adelante, comparte. Y para otros es, me molesta el brillo de Leo, normal, ¿de acuerdo? Vamos a ver con la reina de oros. Cuatro de oros. Sí, Leo. Aquí estás teniendo también la fuerza para ya no aferrarte a las mismas ideas que tenías, como en el sentido de relaciones o avances. Te estás dando cuenta que entre más te dejas fluir entre caos, armonía, caos, armonía, conflicto, equilibrio, conflicto, equilibrio, es como que estás aprendiendo a surfear. En el momento en el que no hay olas y hay tiburones, me detengo. Tú sabrás quiénes son los tiburones. En el momento en el que vienen las olas y puedo surfear al máximo y brillar, hay adelante. Y es ahí, es como una energía que te dice mantente atento, atento en los momentos en que esta fuerza pueda impulsarte al máximo nivel. Y en los momentos en los que dices, ok, ya hay mucha gente generando caos, buscaré un camino tal vez más silencioso. Y silencioso no es que no hagas lo que tengas que hacer, pero evitando las energías de ciertas personas. Solo si te dicen, si esto implica tener que soltar, o sea que de pronto, por ejemplo, alguien que quieres mucho, te importa mucho, está vibrando muy bajo y está en una energía muy negativa, déjalos en paz, Leo. Si ni siquiera trates de entrar en conflicto, ni te sientas mal por sus situaciones, puedes ayudarlo si te sientes fuerte, pero si eso ya te está afectando a ti, o sea, el problema de otro se vuelve tu problema, eso sí que no, Leo. Leo, porque eso podría interferir en los cambios importantes que estás haciendo en tu vida, Leo. Además, aquí con el 4 de oros también nos hablan de personas que sienten, eso sí te lo digo muy honestamente, que sienten que tú a futuro podrías quitarles algo, ¿sí? No sé, si es trabajo el puesto, el reconocimiento, pero porque tú le estás poniendo fuerza a las cosas, le estás poniendo empeño, dedicación, conciencia, que de pronto con el 4 de oros también hay personas que empiezan a intentar, y esto ya es cuestión de percepción, o perciben que si no se defienden, si no defienden su lugar, su territorio, se les va a caer algo, seguramente serán mentiras, porque es un 4 de oros ante la carta de la fuerza, ¿de acuerdo? Sí, Leo, es que aquí vienes a romper patrones, estructuras de una manera muy directa, muy fuerte, solo no te olvides que incluso hasta las personas que hacen el mal, pues también son seres humanos, hazlo con conciencia este cambio, ¿de acuerdo? Aunque, pues sí, no tengan el deseo de transformarse, si sabes que a largo plazo, claro, tu decisión va a ser buena para todos, adelante, Leo. Mira, reina de bastos, te estoy diciendo, tú ya vienes nutriendo desde hace tiempo con mayor energía, con mayor presencia a las personas, Leo, estás valorando también tu propio, tu propio estar contigo, Leo, incluso en los momentos de soledad creo que puedes empezar a encontrar mayor regeneración de tu energía. Sí, mira, con esta lectura, sí te puedo decir, Leo, cuando entres en contacto con otros, adelante, si está fluyendo todo, si está armonizándose todo, da lo mejor de ti, da toda tu energía, para que algo crezca, para que esa vibración quede impregnada en ese sitio, y eso se le va a quedar en recuerdos a todos, para bien o para mal, les guste o no, pero es una vibración que dejas en un entorno. Pero eso también te va a hacer consciente, que cuando, no sé, regreses a tu casa o a tu cuarto, a tu habitación, vas a reconocer como, ah, necesito recargar pilas, necesito equilibrarme, necesito nutrirme, no sé, información, meditación, un buen baño, un buen té, un buen café, estar como está aquí la reina de bastos, con las mascotas, pero de alguna forma, Leo, esto te está llevando a que tu energía ya la empieces a colocar en sitios con mucha conciencia, literal, es maravilloso, esto visualízalo como un poder, si, en qué momentos de verdad va a tener sentido ir a la lucha por el cambio, y en qué momentos, tal vez, no hay nada que dialogar con nadie y solo te mantienes presente, Leo, si, o sea, no por eso dejas de ser una persona amable o honesta, no, simplemente estás presente, a ver, Leo, ahora vamos a ver qué onda con este as de copas, porque aquí hay mucha intensidad por parte de personas, por eso este as de copas está encima de la reina de bastos, tal vez hay cosas que no te esperabas, Leo, ¿ves? La carta de la emperatriz, mira, Leo, aquí hay dos cosas, Leo, ¿tienes mucho que entregarle al mundo, a las personas, a cualquiera que te encuentres, incluso hasta una persona que de verdad te esté causando conflicto? Hasta amor a esas personas, sí, de verdad, porque lo necesitan y de alguna forma por eso generan un caos, porque no tienen armonía en su interior, no lo tomes como tu responsabilidad, pero Leo, si sostienes la vibración y te sientes lo suficientemente en equilibrio y adelante, pero, Leo, aquí también hay personas que empiezan a querer conectar contigo porque te perciben justamente como la emperatriz, te perciben como una persona que puede nutrirlos mucho, hacerlos evolucionar en emociones, porque, o sea, cuando está la emperatriz y las de copas, es que tú ya superaste un montón de situaciones tan difíciles que justo ahora tienes ese conocimiento que te empodera para ser y eso queda claro que marcado en tu forma de ser, en tu energía, en tu lenguaje, en la manera en que te expresas, en la manera en que te relacionas, porque hay una conciencia de todo lo que puede afectar y de todo lo que puede no aprovecharse y la emperatriz lo que más quiere es compartir porque ya tiene un objetivo a futuro a construir. Esto mismo puede ser el temor de personas que empiezan a ver cómo te empiezas a fortalecer, Leo. Es curioso porque en esta temporada de Pisces, perdón, generalmente los signos de fuego se ven un poco no apagados, pero sí necesitan ir más a la introspección. Pero esto no es la generalidad. Recordemos que existen planetas gigantes que nos brindan energía y entonces Aries, perdón, Venus está posicionado respecto a Aries. Eso claro que incrementa tu potencia, tu naturaleza del fuego y si ese fuego lo combinas con el agua, yo sé que diría, no, pues el fuego se apaga con el agua, pero se crea, por ejemplo, vamos a decir un gas, algo que es un flujo, tiene una temperatura o el agua hierve y esos cambios pueden ser muy buenos para sanar emocionalmente. Es a lo que voy. Yo sé que entender la abstracción de los elementos a veces puede no tener sentido, pero es a lo que voy. Que este fuego lo estás transformando en una sanación emocional. Es decir, le pones agua al fuego, no llegas a apagar el fuego, pero dejas que algo hierva, que esas emociones empiecen a hervir. Es como cuando pones a hervir agua para que se purifique, es eso mismo que está pasando aquí. Y con la carta de la emperatriz, Leo, si aquí va a haber personas que puede que te sorprendan y empiecen a tratarte de otra manera, Leo, como con más respeto, con más conciencia de quién eres, de hacia dónde vas y hasta dónde puedes llegar. Incluso puede que te compartan en estos días algo, Leo, de lo que tal vez tú no tienes conciencia, pero alguien te lo va a conectar, te lo va a decir, Leo. O sea, tus posibilidades van muy a lo grande en estos días, Leo. Vamos a ver con la reina de oros. Siete de oros. Tu esfuerzo, tu trabajo, tu empeño, tu dedicación, todo lo que te ha costado sembrar, habla por ti. Sí. Y eso ya te está haciendo ver, Leo, que es que de verdad esta lectura solo te dice continúa en gigante. Sigue así, Leo. O sea, sigue así en el sentido de que no tiene que ser todo perfecto porque tú estás encontrando un propio flujo. Ahí sí ya no te puedo decir nada porque tú sabrás cuál es el mejor flujo para ti, Leo. Para algunos, Leo, será incrementar su movimiento, su actividad. Para otros, tal vez, ya llevan demasiadas cosas que hacer el día y deben de bajar el ritmo para atender cosas que ya te están haciendo saltar hacia otra realidad. O sea, un plan ya más a lo grande, Leo. Y por aquí puede ya compartirse algo hacia ti que te va a dar ideas. Hay como propuestas importantes de verdad en todos los sentidos, Leo. Solo toma prioridad. No te vayas a comprometer ahorita con algo que tal vez no lo tienes como tan en tus planes. O sea, no te digo rechaza las cosas, solo considéralos. Porque aquí de pronto dices a esta semana me llegó todo esto, venga, tomo todo. Pero la siguiente semana llegó otra cosa y luego la última semana de marzo llega otra cosa más y dices ya no me quedó espacio, ya no me queda energía, tiempo, ¿cómo le hago? Espera que acabe el mes de verdad, Leo. Si hay cosas que dices ya, esta es mi oportunidad de oro divina, adelante. Ahí tienes que ponerle todo el empeño, pero si no, Leo, simplemente disfruta el presente, ya lo que pase, bien o mal, venga el siguiente día, Leo. Ok, Leo. Reina de oros. Puede que estén aprovechando más, aunque, por ejemplo, no sé, en donde vivan haga mucho frío, se estén alineando más con el día, sí, con la luz solar. La luz solar les puede ayudar mucho, aunque sea un día tal vez nublado, expónganse unos 3-5 minutos a la energía del sol. O a la luz, sí, o sea, que sea de día, Leo. Mira, carta del juicio, Leo. Por karma divino, por juicio divino, ya hay un aprendizaje que como ya lo estás aplicando, esto ya te empieza a dar, como decirlo, tus méritos, te empieza a a traer lo que mereces. O sea, esta etapa de tu vida, Leo, en la que tal vez ya estás haciendo conciencia de lo que tienes que hacer para no repetir ciclos, esto es como ya estoy aplicando lo que en el pasado se me hizo, se volvió un karma. Un karma es un aprendizaje, pero le llamamos karma porque generalmente no lo queremos hacer consciente, no nos queremos despertar, no queremos aprender. Es como decir, si quieres avanzar, aprende a caminar, pero uno dice, no, no quiero aprender a levantarme en dos pies y caminar y entonces lo quieres hacer a tu modo. Ese es un karma, ¿no? Vas a sufrir consecuencias de no aprender algo para cambiar tu vida. Bueno, lo que está pasando no es que te venga a pasar un karma, es que ya estás aplicando todo lo que te pasó y como es el cambio fuerte del 2020, cuéntale, de 2020 para este 2023 ya estás aplicando todo, poco a poco, no es que te sepas toda la teoría y ya en un día, una semana aplicas todo, se va a ir desarrollando, ¿de acuerdo? Pero esto te va a elevar mucho, Leo, te va a hacer ver tal vez en principio que hay un montón de cosas que percibías y es lo primero cuando empezamos a aplicar la sabiduría de los karmas que nos pasan, que se nos hace consciente todo lo que hicimos mal, todo lo que está mal conectado energéticamente, entonces el trabajo es ir desconectando cables, o sea, es metáfora, ¿no? En relaciones, cómo me tomaba la energía de amigos, de personas en el trabajo, de mi familia y empiezo a reconfigurar eso, entonces, ya la manera en que otros emitan su energía positiva o negativa, pues ya no me va a afectar tanto, al contrario, aquí hay una energía muy presente de maestría interna, o sea, la carta del juicio es un despertar y cuando alguien se despierta, pues se va a dar cuenta que muchas personas tal vez siguen dormidas, pero eso ya es respetar su ciclo, sí, su ciclo de karma, pero, de alguna forma, en tu misión de vida, Leo, en tu compartir evolutivo, pues ahí, tu luz les va a irradiar cambio, así como, el sistema solar va avanzando y va renovando energía, así, sucede con las personas que van aceptando los cambios, ahora, mes de marzo, ponle el signo de igual, mes de marzo es igual a cambios, cambios a todo lo que da, 10 de copas, leo, mira, 9 de copas para un 10 de copas, y te lo había dicho, aquí, lo que ya mereces, te es entregado, tómalo con calma, no quieras llenar tu plato de todo este buffet de opciones, de oportunidades que va a haber poco a poco, ¿sí? porque literalmente es un buffet, pero porque estás haciendo vacío ¿de qué? de todo lo que habías llenado tu vida que te energizaba muy negativamente, ¿a través de qué? del aprendizaje, de aplicar el aprendizaje, leo, ¿sí? y es empezar a volver a tomar la vida con otra conciencia, leo, y te digo que ahí va a haber ya ofrecimientos diferentes porque las personas te empiezan a sentir muy diferente, o sea, tu evolución, percibete cómo estabas, no sé, en tus estudios, en tu trabajo, o conectada, conectada a tu familia en 2019, 2020, y ahora, incluso, si hay algo que sientes que es más conflictivo, justamente, aquí viene el periodo en el que se detona, se aprieta el botón de reiniciar algo, ¿de acuerdo? 9 de copas, 10 de bastos, y es lo que te dicen, leo, debes de cuidar el flujo de tu energía porque esto de pronto, entre más avancen los días, se va a sentir como que hay mucho por hacer, mucho que resolver, muchos nuevos compromisos, invitaciones, mucho trabajo, mucho aprendizaje, poco a poco, sí, distribuye de periodos cortos, 20, 30, 50, una hora máximo de cada momento, y descanso, y estar conmigo, y día siguiente, porque, esto ya es el fin de una forma de usar tu energía para despertar otra, todo desde la conciencia del amor, la energía, las emociones, y lo que te empodere emocionalmente, de hecho, no es por nada, pero, si estas son las situaciones extrañas del universo, puede que incluso tú misma, tú mismo, no te sientas cómoda, cómodo, con tu energía, pero, quien más lo está disfrutando, tus cambios, tu energía, pueden ser los demás, y es eso, como que a veces no nos hacemos conscientes de todo lo que hemos cambiado, pues, porque somos nosotros, ¿no? y estamos con nosotros mismos todo el tiempo, pero los demás sí que los notan, ojo, va a ser para bien y para mal, algunos no van a creer ni confiar en tus cambios, otros, los van a rechazar y los van a negar, Leo, ay, perdón, se me perdió, digo, se me prendió aquí el antivirus, otros, los van a percibir como una amenaza, Leo, me puede ganar este lugar, Leo, me puede quitar esto, y otras personas, que esto ya está aquí vibrando muy fuerte, van a querer darse la oportunidad de generar flujo, energía contigo, así que, tómalo, Leo, ¿de acuerdo? Toma todo, hasta lo negativo, porque lo negativo te va a enseñar cómo has cambiado, en tu conexión con la realidad, con las personas, poco a poco, no es de un día para otro, ¿de acuerdo? Leo, guía de los ángeles para ti, ahí se ven las patitas de mi perrito que está dormido, guía de los ángeles, comenzamos con los oráculos, huella de abandono, Leo, estás liberando, sanando, la energía la energía de ciertas personas que tal vez te soltaron, te dejaron, o que tal vez pasaron en el mundo espiritual, o personas que sentiste que te traicionaron, no importa, Leo, esto es un proceso de sanación fuerte, y creo que esta carta ya te había salido hace dos lecturas, o sea, hace dos semanas, te dicen, Leo, atiende las huellas de abandono que experimentaste de un ser querido, no requieres cambiar a los otros, tu cambio es interno, cultiva amistades y relaciones con valor y compromiso, Leo, trabaja el arraigo y el equilibrio que donde estás es el lugar correcto para ti, esto se refiere a que empieces a generar esa vibración equilibrada en el lugar donde estás, y una vez que tengas esa vibración ya cualquier movimiento, cambio de ciudad, trabajo, viaje o experiencia, pues esa vibración la vas a tener ahí, o sea, la vibración ya no se va a crear razón de que tengas que moverte, a veces y eso te puede ayudar, pero es más importante que lo hagas desde adentro, Leo, que más, oráculo del Tao, mi querida, mi querido Leo, ok, el momento crucial, aquí va a llegar un momento súper determinante para tu vida, algo que te va a hacer ver que ya evolucionaste, ya cambiaste de ciclo, es la serpiente que se come a sí misma, o sea, que absorbes toda tu propia energía pasada para transformarla en experiencia y eso va a cambiar tu dimensión energética, Leo, el regreso de ciertas situaciones pueden ser muy importantes para que demuestres tus cambios, el comenzar el nuevo ciclo, sentido de oportunidad, un momento de regeneración y hay cosas que son inevitables, simplemente acéptalas tal cual están sucediendo, tú simplemente debes de seguir avanzando en los ciclos y aquí también hablan del progreso constante, yo te lo dije por ahí, tu propio esfuerzo va a hablar por ti, Leo, no hay de verdad nada que demostrar más que estar en tu energía y todo va a fluir contigo, Leo, ángeles de protección, ok, ya saltó una carta, nueve de copas de nuevo es el agradecimiento o la amabilidad de Dios, de alguna forma esta energía te dice Leo, agradece Leo siempre que tú puedas transmitir a otros y también agradece cuando los demás quieran darte algo a ti, ¿sí? por eso así se llama la carta, es esa luz que se entrega y como cualidad de espejo se recibe, tú les das a uno sin otro aspecto de tu vida recibes otra cosa y así se vuelve un flujo continuo, se genera una red de protección, de armonía Leo, te dicen toda esta red se está creando para tu sanación, te estamos ayudando a mejorar tu energía física, tu salud mental, emocional, espiritual y estamos curándote del desorden, el desorden sobre todo esta carta habla mucho del desorden vamos a decir respecto al espacio tiempo, cómo me estoy ordenando en esta realidad recuerda que esta realidad tiene unas leyes claro físicas para la gravedad y todo esto, ¿no? el tiempo, todo esto que es una cuestión también de percepción pero cómo te estás sintiendo y si de alguna forma te sientes muy limitado alimitado empieza a cambiar tus tiempos o sea, eso no quiere decir que te esté diciendo suelta tu trabajo no, pero de alguna forma puedes reajustarte para que la experiencia sea más fácil más porque ahorita te digo Leo apenas están comenzando los nuevos ciclos y luego va a haber un ciclo nuevo se va a sumar otro y otro y otro y otro y otro y debes de sí ser conscientemente selectiva selectivo no tomar todo al mismo tiempo ir dando prioridades Leo finalmente vamos con las cartitas de afirmación Leo para tu lectura ok que mantengas una mente positiva nutras tu mente aquí te dicen Leo ser responsable y consciente del jardín de tu mente tú decides cuando darle agua a las nuevas semillas que estás plantando esas semillas pueden ser flores muy bellas o hierba mala lo importante de todo esto es que seas empático con aquello que siembras y que perdones y te perdones cuando hayas sembrado algo que no te ha ayudado y simplemente lo liberes este es el momento de dejar atrás los celos o resentimiento de situaciones pasadas que han quedado plantadas en tu mente las liberes y te permitas reconstruir el jardín de tu mente o sea recuerda esto Leo esta imagen tan bonita si y ya te lo decía esto también tiene mucho que ver con todo lo nuevo que va a llegar que te va a hacer ver la vida de otra manera algunos momentos en esta lectura se sienten muy abruptos como decir ya me llegó esta situación esta oportunidad que hago bueno reestructura tu mente primero no decidas de acuerdo al patrón anterior si no es urgente nada date uno dos tres días reflexiona libera y vuelva a reharmonizar tu jardín mental para saber en principio que quieres y que es lo que de verdad te hace sentir bien y ya con eso tienes el 50% pues bueno Leo eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 por tu conexión sabiduría y energía aquí presente Leo ya sabes aquí debajo en comentarios te dejo todos los links a tu lectura 2023 tu lista de lecturas de cada semana así como al otro canal en donde mañana subo el nuevo video de la luna llena en Virgo y que más Leo ah pues en Instagram y Facebook que están las canalizaciones de marzo bendiciones Leo los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de 7 días adiós Leo